Bueno, uno es uno que disfruta que se me toca todo este tiempo, tocando que lo puedo, que no se va a conocer nada. Y bueno, es que es un hombre como uno que me ha gustado, y te lo haré gustado, y te lo haré gustado, y te lo haré gustado de mi manera. Y no sé qué, es un buen asunto, yo no sé cuánto, pero sí me supongo, porque en eso espero que sea así, porque creo que te conozco. Creo que eres un poco así, pero al mismo tiempo estoy solo en ti. Pero ya, pero eso no es una cosa, pero ya no es una cosa, es una cosa que nos ha pasado mal. Igualmente no me lo he compuesto, pero no me lo he compuesto. Ya, yo lo siento, no me lo he compuesto, no me lo he compuesto. Lo siento, María, lo me invito, es que es una cosa que nos ha gustado, porque yo me siento un tínculo autoral, porque a mí, a mí me sabe, que yo me olvidar de una cosa que me ha pasado. Le 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 que te he querido, que mira cuando yo te canto, que pasa la gente por mi lado, y que miran digo canto yo. ¡Vámonos! ¡Aisa! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!